Bueno, ustedes saben que nosotros tomamos la decisión, cuando asumimos la primera gestión, de involucrarnos y trabajar en conjunto con el gobierno provincial. Por primera vez, Río Cuarto cuenta con una central de monitoreo que tiene más de 102 cámaras que están permanentemente las 24 horas con un equipo municipal, conjunto con la policía de la provincia, de manera 24 horas permanentemente, como una herramienta preventiva. Por supuesto que esto no es la solución, es una herramienta que ayuda a prevenir o a perseguir el delito cuando se identifica en alguna de estas cámaras algún hecho directivo. A eso se le suman programas de contención, programas deportivos, culturales, laborales fundamentalmente. Río Cuarto puso en marcha un programa inédito este año en relación a la inclusión laboral de nuestros jóvenes. Más de 500 jóvenes con el primer empleo, complementando las políticas públicas provinciales del primer paso, y también políticas de empleo nacionales en relación a la inclusión laboral. Indudablemente que la salida de un trabajo digno es lo que va a permitir, entre otras cosas, que logremos también mejorar la situación de la seguridad en la ciudad. Y por supuesto, en conjunto con muchas de las herramientas que ya el gobierno provincial ha dotado, algunas de las cuales son los nuevos cuadrones o brigadas que se han instalado en la ciudad y que generan más personal y más brigadas para poder también avanzar con la persecución. Bueno, ustedes saben que las soluciones no siempre tienen una sola respuesta ni siempre tienen una sola causa, no es unicausal, es multicausal. Muchas de esas tienen que ver con la desigualdad social. Muchas veces tienen que ver con causas que hacen a situaciones más profundas y que están atadas muchas veces a decisiones macroeconómicas que precisamente no competen a un municipio. Pero nosotros no vamos a dejar de lado la situación o el problema, sino que lo vamos a afrontar acompañando en lo que nos toca y tratando de aportar en políticas públicas, algunas de las cuales yo te mencionaba recién, y algunas otras que se complementan con decisiones que el gobierno provincial está llevando a cabo para tratar de seguir avanzando en la seguridad nacional.